Mamita que vino uno Me cogió de los pies Y dice que no me larga Ay, 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 carajo Hasta que no te lo ve Soy el patacón Soy el patacón Hoy en día lo vamos a ver La corte ya me va a coger El patacoré, ya me va a coger El patacoré, quiere que te lo dé El patacoré, quiero que te lo dé Mamita no te lo doy, mamita no te lo doy El patacoré, quiere que te lo dé